Hubo jornada ganchera en el puente de Vadillos, anunciada ya tras la fiesta ganchera celebrada en Zahorejas hace dos semanas. Cayó en lunes, día laborable, y por eso resultó especialmente atractiva, por parecerse la representación, la recreación, aún más a las auténticas maderadas río abajo, que se llevaban a cabo hasta la llegada del camión. Así que casi en familia, gancheros del Alto Tajo, algunos del Cabriel y los de Cañamares, prepararon una jornada especial a la que se sumó el embajador de España ante la UNESCO, José Manuel Rodríguez Uribes. No hay que olvidar que esto, la tradición de los gancheros, forma parte de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. José Manuel Rodríguez Uribes, que estuvo acompañado por las subdelegadas del Gobierno de España en Cuenca, María Luz Fernández y en Guadalajara, Mercedes Gómez, entre otros muchos, que se desplazaron para, en primer lugar, visitar el Museo Regional de los Cancheros de la Mano y Sabiduría del responsable del mismo Cipriano Valiente, que fue transmitiéndoles no solo los utillajes del día a día, sino que también la técnica del transporte fluvial. Aprovecho esto para deciros lo que nos he dicho, que en los cancheros se vivían entre los delantera, medio y zaga. Los cancheros eran como un ejército, se explicaban como un ejército, el Maestro Río, mayordales de delantera, mayordales de medio y mayordales de zaga. Entonces aquí empiezan a echar la madera de forma ordenada, ordenada previamente, donde ya han visto que hay dificultades, pues ponen madera para que no se agregatoren. Ellos hacen unas estructuras de madera que eran normalmente presas, que eran cruzando así, simplemente así la madera, poniendo que mis codos fueran madera, las ponemos que eran parte del extremo del río, huella del río, y mis uñas de sus rayantes de los paredes. En la vida de la madera es fundamental el río, pero lo que vemos aquí en esta tierra, en esta comanda, eran unas piezas claves, eran de los artículos inferieros, eran los veterinarios, eran maestros, eran de todo. Entonces aquí, esta fragua funciona perfectamente, algunas veces, sobre todo cuando vi en colegios, la van haciendo, y bueno, recibimos aluminios, por lo menos que con hierro y carbón y aire se pueda tener un elemento importante. Entonces aquí, todo lo que veis en este panel, todos son elementos de los gancheros, el hacha también, el hacha de los gancheros, sierdas, hachas, cadenas de arrastre, los estilos de las traviesas, diferentes ascoidas y tal. Y aquí vamos a decir, solo dos, son dos pinceladas en las cosas importantes, escultura de las particularidades. También las hachas en España, en España las hachas las veis de diferentes tipos. Este es un hacha de acero, una rica cuadrada, esto es algo específico y sin duda. Esto lo separamos, ¿vale? Pero las hachas en España las veis de dos maneras. De este, de un peto, que se llama un petro, y se ve, ya es un hacha de dos petos, que ahora ya no se ven estas, pero hasta el siglo XX se veía bien. Entonces lo que hacía hasta el chip, hasta la mitad del siglo XX, los herreros seguían poniendo el puño. El rey, una, a ver, un chile, ¿cuántas le damos? Mosos. ¿Veis? Diferentes firmas. Y yo no sé quién lo ha hecho, pero sé de qué territorio viene. Estos territorios, este viene, por ejemplo, de la Jura del Cabrié. Ese escudo no lo tenemos aquí en Cuenca. O sea, porque el mismo herrero que hace los ganchos también hace rejas, y arados, y legones. Entonces, si en una comarca ves que ese mismo símbolo está en muchos sitios, dices, el herrero estaba aquí. Este pertenece a la zona de, como he dicho, de... Tras la visita al museo, tocaba acercarse al río Cuervo, y allí, casi en familia, hubo trabajo de ganchero de río. No, es que es así. O sea, hay que entenderlo así, igual que, tampoco, pues, es verdad que no se utilizaban las cuerdas, y ahora pues son unas armadillas para hacer esto, pero... pero que en otros sitios sí, que en otros sitios de la península sí, pero aquí no. Dale un poquitito pa'lante. De ahí unos. Dale un poquitito pa'lante y ya tenemos a ponerla en ¡Gracias! Jornada ganchera en Puente de Vadillos, un lunes casi sin público, aunque estas últimas imágenes sugieran lo contrario.